Con el fin de plantear soluciones sostenibles para las problemáticas que ahora aquejan a los caficultores del país, como la arroya, malos financiamientos para los proyectos cafetaleros, entre otras problemáticas, la fórmula presidencial del partido FMLN, Salvador y Oscar, y un grupo de caficultores, se reunieron para conformar un conversatorio e intercambiar ideas y aportaciones para mejorar este sector. Medidas de política y acciones de estrategia que posibiliten el abordaje de grandes temas tales como el manejo de los saldos insolutos con la banca, la disponibilidad de financiamiento suficientes y oportunos para la reconversión, la renovación y la producción y la recolección. Dentro del conversatorio, los caficultores presentes hicieron propuestas para que se incluyeran en el plan de gobierno del FMLN. Luego de escuchar todas las opiniones que surgieron por parte de los empresarios del café, dirigentes del partido FMLN, se comprometen a incluir estas sugerencias en el plan del partido en caso de que ganen las elecciones presidenciales. Todo el momento, Alba ha sido el primer beneficiario que se ha apuntado para colaborar con los caficultores y rescatar este sector económico del país. Con este camino que abrimos con la fórmula presidencial, se le puede dar respuesta a la solución del problema de la caficultura. Los caficultores esperan que estos espacios de conversatorio se abran con otros partidos políticos y sus candidatos para presidente y vicepresidente, y así poder restaurar la potencia económica que el café siempre ha representado para el país. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.